Hoy visito Colindres, un pueblo con marismas, pero dividido. ¡Sígueme! Pasear por aquí no tiene precio. Es un remanso de paz, con unas pistas para caminar excelentes. Esta ruta que veis va desde el pueblo hasta, me han dicho, que el puente de Treto. Vamos a recorrer hasta el pueblo. En este parque que está al lado del paseo, los niños disfrutan y los mayores también, porque se pegan cada paseito que no veas. Sería bueno hacer un estudio de los monumentos de Rotondas. Hay que ver lo que hay por ahí. La vida transcurre muy tranquilita en Colindres. También hay que tener en cuenta que hoy es domingo, domingo a la tarde, y la gente quizás se esté echando la siesta. Entro en este bar y me encuentro una sorpresa. La fauna africana aquí en el bar de Colindres. Interesante. Hay palmeras aquí también en Colindres. Todo tipo de árboles. Otro monumento o mobiliario urbano de Rotonda. ¿Qué significa esto? Ah, me lo decís en los comentarios. A ver si acertáis. Aquí tenemos un parterre con ancla incluida. Está bien, pero fijaros la cadena tela. Para sacar esa cadena hace falta no un serrucho, una radial. Y aquí tenemos un remero y una mujer que lleva una cesta plana ahí en la cabeza. Será para llevar las anchoas. Hay muchos centros de fisioterapia. Una de dos. O hay muy buenos fisioterapeutas aquí, o la gente está bastante jodida. Aquí tenemos lo que yo creo que es la plaza del pueblo. Además, con su entretenimiento para muchachos incluido. Y esta es la iglesia, ojo, de Colindres de abajo. Más moderna que la que vamos a ver luego, que será la de Colindres de arriba. Y aquí tenemos otro arte en Rotonda, que es Alma Marinera. Muy colorido, mucha ola, el escudo y bueno, todo lo que el artista ha querido meter. Esta mañana he venido a cargar agua a esta fuente. Problema, pues de aquí a la autocaravana hay kilómetro y pico de ida, más kilómetro y pico de vuelta. Cargado, pues con unos 10 litros de agua. Bien, para hacer un poco de deporte, matinal. Interesante estos tubos y el dibujo que hacen. Buen artista. Dios que esto de los tubos me vuelve loco. Aquí el kiosco de música o templete de estilo mudéjar. Me encantan estos túneles de árboles. Una pasada. Parece que me están haciendo la ola. Y aquí este túnel de árboles me lleva justamente al ayuntamiento de Colindres. Que es un buen ayuntamiento. Me refiero en la parte de estructura, de arquitectura. No sé ni cómo es el sistema político que llevan, ni el partido que lo llevan, ni nada de esto. Me refiero a la estructura y la arquitectura del ayuntamiento. Me encanta. Muy bonito. Con su reloj arriba. Y ahí el balcón para que el alcalde dé la monserga a los vecinos. Pues ahora me voy a Colindres de arriba. Sí, sí. Porque Colindres está dividido por la autovía en dos partes. Colindres de abajo y Colindres de arriba. La parte o casco antiguo es Colindres de arriba. Vamos para allá. Aquí hay, digamos, una cruz en medio de los dos Colindres. Por el camino vemos lo de siempre. Los animales comiendo verde, verde, verde. Pero es que nunca van a parar de comer estos animales. Pues parece que no. Fíjate, cuando no son los corderos, son las vacas. Y cómo tiende pasto, hasta arriba. Hasta las orejas. Por aquí. Este es el techo del túnel por el que pasa la autovía. Y divide Colindres de abajo y Colindres de arriba. Colindres de arriba es la parte histórica o casco antiguo. Ahí tenemos. Creo que es una autovía porque la señalización es la de la autovía. Pues ya estoy en la parte de Colindres de arriba. Aquí tengo un caminito de tablero y vamos para allá. Bonitas vistas que se ven desde aquí. Verde, verde, pero verde de verdad. Y ahora vamos con la carreterita hasta llegar a la parte del pueblo. Por aquí pasa el camino de Santiago. El camino del norte. Y aquí, a la izquierda, tenemos una casa rural. Que parece que está bastante adecentada. Huele bastante a excremento de vaca. Es decir, a mierda de vaca. Pero bueno, es lo que hay. Las vacas también cagan. La flecha amarilla indicando el camino de Santiago. Ahora ya, sí, nos metemos en zona pueblo-pueblo. Vamos para arriba porque vamos a buscar la iglesia. Vamos a ver cómo son las casas. Que hay de todo tipo, ¿eh? Vemos de piedra, ladrillo, rebozadas. Aquí no hay tutía. Cada uno hace lo que da la gana. Me doy cuenta de que en Santander, en la provincia de estos pueblos que voy, hay mucha bandera de España. Casa de piedra con sus escudos. La aráldica, vamos, un signo de identidad. Sigo el caminito, siempre verde, para llegar a la iglesia. Me han dicho que está ya cerca. Vamos a ver. Otro túnel de arboleda. Lo que a mí me gusta. Para llegar, como digamos, a la parte más antigua del pueblo. Vamos a ver que esto nos va a deparar sorpresas seguro. Bueno, aquí tenemos la iglesia, una vista general y el prado verde. Esto es un árbol de nísperos japoneses. Estas casitas me gustan. Aquí con sus macetas. Esta está un poco, digamos, ya de diseño. Todo azulado. Y fijaros qué maravilla hay esas flores que tenemos a la derecha. Me encanta. Llegamos a la iglesia que creo que es del siglo XVI. Yo, vuelvo a repetir, que no soy muy de iglesias, muy de misas, muy de religiones, pero las iglesias me encantan. Porque ahí está, por lo menos, la cultura y la historia de un pueblo. Así que vamos a ver la iglesia que estará cerrada seguro. Y aquí tenemos la parte frontal de la iglesia. Con su portalón tejadillo. Y vamos a ver el campanario. Ahí está, el campanario. Bien. Todo piedra. La otra de colín de abajo era de ladrillo. Y este arco que veis aquí, pues a vosotros no os dirá nada. Pero a mí me recuerda mucho el arco que había en la Casa Concejo, en Virvíez del Pinar, al lado de la iglesia. Vistas desde la iglesia, que como veis, todo sigue siendo verde. Y aquí tenemos un melocotonero. Fijaros. Y con buenos melocotones ya. Y esto es una cosa curiosa. Son maceteros de botas de agua. Diferentes colores. Y macetero va por aquí y macetero va por allá. Y aquí tienen aquí unos cabritas. Manda huevos, José Luis. Yo que toda la vida, bueno, todavía, ¿no? Cuando era pequeño, veía a la veceña. Correr por el pueblo con todas las cagarrutas que iban echando. Y ahora vengo aquí a grabar las cabras. Este es el lavadero de colindres. Ojo porque es muy peculiar. Y os diré por qué. Fijaros que aquí la mujer, porque eran las que lavaban, no se tenía que arrodillar. Lo podía hacer perfectamente de pie. Eso sí, se jodía la espalda también, pero no se tenía que arrodillar. Así que aquí tenéis el lavadero de colindres. Bien, pues si te ha gustado el vídeo, aquí te dejo con estas cebollas y estos tomates para que me des un like, te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen todos los vídeos. Pues que tengas una buena semana. Que yo seguiré por aquí grabando. ¡Gracias!